¡Suscríbete al canal! Mi preciosa, El Salvador y Domínguez, con un gran cariño ¡Ey, Yolanda Domínguez! ¿Cómo te parece esto? ¡Gózalo! ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? ¿Cómo pretendes que me olvide de tu amor? ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? ¿Cómo pretendes que me olvide de tu amor? ¿Cómo pretendes que yo olvide lo que siento? Si es que te llevo metida en el corazón ¿Cómo pretendes que me olvide lo que siento? Si es que te llevo metida en el corazón Dime por qué te olvidaste, por mis caricias, mi reina Dime por qué te olvidaste, por mis caricias, mi reina Desde el día en que te marchaste, tengo el alma envuelta en pena Desde el día en que te marchaste, tengo el alma envuelta en pena ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? ¿Cómo pretendes que me olvide de tu amor? ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? ¿Cómo pretendes que me olvide de tu amor? ¿Cómo pretendes que yo olvide lo que siento? Si es que te llevo metida en el corazón ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? Si es que te llevo metida en el corazón Con una pena y otra pena me dejaste, muy confundido se quedó mi corazón Estoy llorando y buscándote en todas partes, de nuestras fronteras y nadie me da razón Estoy llorando y buscándote en todas partes, de nuestras fronteras y nadie me da razón Oye, ya me leí, Herrera, para que me recuerdes Dime por qué te olvidaste, de mis caricias, mi reina Dime por qué te olvidaste, de mis caricias, mi reina Desde el día en que te marchaste, tengo el alma envuelta en pena Desde el día en que te marchaste, tengo el alma envuelta en pena ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? ¿Cómo pretendes que me olvide de tu amor? ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? ¿Cómo pretendes que me olvide de tu amor? ¿Cómo pretendes que yo olvide lo que siento? Si es que te llevo metida en el corazón ¿Cómo pretendes que no reclame tus besos? Si es que te llevo metida en el corazón Raúl González Por debajito, por debajito Irma, Pablo Juárez, Bayanas Torres Tiendanero Tejas Javier Mayra González Mis compadres Emilio Baradez Que nos vamos pa' limonero, hombre Hechary Kapia Sabón 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 Gracias por ver el video.